Forma especial Muchas gracias Pablo Gerardo Matamoros Estamos en la salida del aeropuerto Interesalton Contín cuando Familiares ya están recibiendo El cuerpo de Francisco Moradel Este compatriota que murió el pasado 17 de enero En Estados Unidos Después que sufrió un accidente De tránsito Y tal como usted me comentaba Ayer en horas de la mañana Que a través de Able como habla se informó de este accidente De tránsito, el murió En Estados Unidos, hoy Pues está siendo repatriado 15 años tenía Pablo Gerardo De vivir en Estados Unidos Francisco Moradel Murió el pasado 17 de enero, un accidente de tránsito Así es que Se le avisa a todos los familiares Bueno ya parte de ellos están acá en Toncontín Esperando ya Trará el cuerpo al sector De San Marquitos Orica Francisco Morazán Y será velado en la casa De su señora madre Doña Margarita Hernández Así es que vaya para todos ellos El pésame para toda esta familia En este momento ya han sacado el cuerpo Mire Pablo Gerardo En este busito Fúnebre Han sacado el cuerpo Voy a acercarme un poquito allá A ver si podemos Platicar con Algunos de los familiares De Francisco Porque anteriormente ya Le hablaré de otra historia También porque ya salió otro cuerpo Por acá hay familiares Buenas tardes Ya listo para llevar el cuerpo Hasta ahorita Ya ¿Cuántos años vivió Francisco en Estados Unidos? Iba a cumplir 16 años En un accidente de tránsito En la casa de la mamá ¿Va a ser de doña Doña Margarita Hernández Saralberdatorio? Sí Ahí va a ser ¿Lo van a hablar hoy Y mañana va a ser el sepelio? Mañana va a ser el sepelio ¿Qué informes tienen ustedes En este accidente de tránsito? ¿Iba solo? ¿Iba acompañado? No Él iba solo Cuando le sucedió eso A él Iba solo Desde que él se había ido a Estados Unidos No No pudo regresar a Honduras En eso estaba Que él iba a salir Iba a ser el residente Pero imagínese Cómo sucedió esto ¿Ya estaba arreglando papeles? A él ya estaba arreglando papeles ¿Dejó la esposa aquí o en Estados Unidos? Dejó Allá en Estados Unidos La esposa y una niña ¿Y acá? ¿Tenía hijos? Tres ¿Cuántos años tenía Francisco? 46 años ¿46 años? Sí Bien Entonces ¿Usted también familiar de Francisco? Sí, hermano Bueno, me imagino que todos estos tiempos sin verlo, ¿verdad? Sí, hombre Porque ahorita el 13 estaba ajustando 15 años haberse ido Y para la... Miren, mala sorpresa Casi ajustando los 15 años ahorita desde febrero A enterrarlo a él también Después de... Él se fue el 13 de febrero Y ahorita iba a ajustar 15 años ¿Qué practicaste? Porque me imagino que tenían comunicación constante con el WhatsApp Con el celular y todo eso Tenían comunicación constante con él Entonces, de mi hermano lo que le puedo decir es que fue una excelente persona, pues Para toda la familia Para toda la familia Y no tenemos, pues, palabras como decirle, pues, porque él fue una persona excelente en todos los campos, pues Con los hermanos, con los familiares, con mi madre, con todos, pues Entonces, venimos, pues, a darle el último adiós, pues En que sea, no era de esta forma, va, que nosotros queríamos Pero igual, va, Dios lo permitió y con las cosas que Dios hace, creo que están bien hechas En San Marquitos, Orica, lo van a ver Marquitos, Orica, sí ¿Cuál es el nombre? Melvin Suazo Sí, Melvin Suazo, eh Gracias, Melvin Sentimos mucho, sentimos mucho Nuestro más sentido pésame para toda la familia de Don Francisco Moradel, ¿verdad? Francisco Moradel, 46 años, que murió en un accidente de tránsito el pasado 17 de enero Y en este momento están ya repatriando su cuerpo, su cadáver Y lo van a llevar para el sector de San Marquitos, allá en Orica, Francisco Morazán Pablo Gerardo Matamoros también hace unos minutos, antes que saliera el cuerpo de Don Francisco Pues salió el cuerpo de una señora también, que murió en Miami Ella murió de un infarto, tenía problemas, ella padecía de diabetes Y pues ella murió el 31 de enero Me comentaba uno de los familiares, murió el 31 de enero Ella se llama Carla Yesenia Barahona, 40 años de edad Deja tres hijos en nuestro país y uno en Estados Unidos de 16 años Ella tenía dos años de residir en Miami y murió el pasado 31 de enero Hace unos minutos, también antes que saliera el cuerpo de Francisco Moradel Ya fue entregado su cuerpo y como usted puede observar imágenes de José José Oseguera Y Alan Francisco, el Paco Velázquez Al momento que ya salía su cuerpo y la llevan junto, rumbo a Juticalpa Donde será velado y mañana será su cepelio Son los dos cuerpos que esta tarde han sido repatriados Vía Aeropuerto Internacional Toncontín Dos cuerpos, Carla Yesenia Hernández, 40 años de edad Que va rumbo a Juticalpa Y el cuerpo de Francisco Moradel que murió en Miami Y perdón, en Estados Unidos En Estados Unidos y que va rumbo hacia el sector de Orica Aquí mismo en Francisco Barazán Donde será su cepelio Nuestro contacto completamente en directo Junto a Alan Francisco, el Paco Velázquez Y José José Oseguera, retorno con ustedes al control principal Siga